Bueno, hemos cortado la patata, patata cortadita, tamaño pues es tamaño de un dedo, tamaño de un dedo, ya lo hemos cortado en tamaño de un dedo, cuantos taquitos cuadrados para que veáis el tamaño. La vamos a sazonar, sale la sal, hay muchas saladitas. Ahora es importante el aceite de oliva, un buen chorro de aceite de oliva. Nos hemos saltado el tiempo de fritura de patata y ahora estamos aquí mezclando los huevos con la patata, hemos usado tres huevos. Pues el proceso de fritura lo hemos saltado por el tiempo en el vídeo, lo que es frío y la patata. Bueno, tenemos ahora, ahora tenemos estas para maldavenas, son de silicona, son muy bonitas de colorines y las vamos colocando más o menos, no sé cuántas nos harán falta. No sé cuántas nos harán falta, más prendas y unas cuantitas. Va a quedar una tortilla muy bonita. Creo que no llevará con estas. Ah, no tengo rositas, mira. Una rosita también, que no hay ni una. Para variar. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ya no se podía decir nada Ya está Ahora ya solo falta meterlo al horno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está ardiendo. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a desfoldar ya. Bueno, las tortillitas ya están hechas. Gracias. 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 Ahora ya solo es cuestión de decorar, un poquito, tenemos un huequito con la lechuga Aquí que he colocado, un huequito, traigo mis tortillitas, ponemos una aquí, otra aquí, igual a dos tortillitas riquísimas. Gracias.